¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la parte número 4 de Team Kirby Crash Deluxe, juego gratuito de la Nintendo 3DS, pero que es muy entretenido. Si ya se van dando cuenta, es un juego que rinde mucho. Si no tenemos dinero para comprar jueguitos nuevos, la eShop nos regala este. Tiene hartas cositas, hartos detallitos. Si tienen Amiibos nos van a regalar más fragmentos. ¿Ahora qué lo pienso? Ahora tengo una duda existencial. Si ocupo un Amiibos me van a regalar así como manzanas por haber ocupado un Amiibos. Espérame un segundito. Vengo enseguida. Ya volví. Vamos viendo, dijo el ciego. Y aquí dice. Puedes obtener varios fragmentos usando Amiibos. ¿Quieres usarlo? Sí, muy bien. ¿A que estoy ocupando mi Amiibos de Mark? Oh, no es mucho que digamos. Ya. No me dieron nada. Yo que traje mis Amiibos a ver si me daban algún logro así como Oh, ¿paste un Amiibos por primera vez? Ya. Iré a dejar esto a mi habitación y vuelvo enseguida. Me siento vilmente estafado, weón. Pero no importa. Ya tenemos 26 puntos de ímpetu. Estamos en nivel 13. Nuestro ataque es un poquitín más fuerte. Así que ahora podemos ir avanzando con las misiones de este motocuego. Ya. Esta es la misión que se desbloqueó aquí. Filo Gigante. Misión difícil. Dice. Derrota Filo Gigante en difícil. O sea, vencer al jefe. Completa esta misión como Doctor Erudito y obtén medalla de oro. Uy, eso es difícil. Acá el juego ya se puso un poquito cochín. Ningún aliado que hay en combate no debería ser tan difícil. Completa esta misión y obtén medalla de oro. Esa sería fácil si estuviéramos en nivel más alto. Nivel 13 que es nuestro nivel actual no es precisamente lo más alto del universo. Nyan 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 nyan. Nyan 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 nyan. Ya. Ah, sí recuerdo a este weón. Más o menos. Yo le valiaba mucho con este precisamente porque a este me tendrán a misión tan difícil. Ay. Au. Y la inteligencia. Ay. Me está pegando mucho el cochino culiao. Ay. Carajo. Definitivamente no estoy en un nivel para estas misiones. No. Me mataron al Doctor Erudito. Y me mataron a mí. Ayuda, amigos. Adiós. Alguien quiere ir a salvarme, por favor. Well. Ayuda. Por favor. Salverme. Nos hemos demorado mucho. Ni siquiera hemos llegado ni a la mitad del combate. Ya. Ahí está. Ya. Ya. Así manden a este weón. Pulpi, 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 pulpi. Ay. Mil. Mil. Mil quinientos. Dos mil. Dos mil quinientos. Fui el único que lo hice perfecto. O sea, por favor. Yo siempre hago todo perfecto. En el fraco. Ni ni ni. Ni 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 ni. Ni 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 ni. Ay. Cuidado de Retail. Vi muy fuerte. Au. Mientras no me golpeé no me llega a ningún problema. No puede. No murió. Oh, Dios. Sí murió. Oye, fue difícil. Definitivamente no estoy al nivel necesario. Uy, ni siquiera sacamos rango de plata. Apestamos. No, y para subir de nivel va a costar mucho. Esto se va a poner dificilito. Eso era aquí. Ya, perfecto. Y en las dunas era un rey du. El rey du tampoco debería ser tan difícil. Ojo, tan es la palabra clave. Vamos, compañeros. Sé que podemos. Ah, parecido al rey du. Pero lo mejor es que no cuesta tanto. Es que lo mismo de tenderse en mano se pone en las pilas. Y se pone a parar el tiempo con más frecuencia. Es que el rey du aguanta mucho, aunque los ataques son muy débiles. Pero, ¿qué pasa primero? Ya, perfecto. Vamos, mejor que con el filo gigante. Maynito, es un poco de tu magia. Por fin. Valga lo redondante de esa frase. Concha tu madre, estamos casi. Maynito explosivo, por favor. Haz tu magia. Haz tu. Concha tu madre. Ayuda, amigos. Mago. Buena, mago. Ya, esto debería facilitar el combate. Ya, ven acá tú. Huelto lento. Bien, bien, bien. Mil. Dos mil. Tres mil. Cuatro mil. Cuatro mil. Oh, sobrevivió el cochino puliado. Qué fuerte es este rey du. Definitivamente no estoy al nivel adecuado. Uff. Qué resistió. Te vueles más masoquista que yo. Y eso te haces ir mucho. Muy bien. ¿Qué tal ahora? Buena, sacamos Rangoro la primera. Ya, nada, 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 nada. Igual nos falta para subir mi nivel. Tan, tan. Ya, y no quiero terminar tan prontillo porque igual me dejaron con pocos puntos de ímpetu. Tengo siete. Estoy ya pronto de llegar al ocho. Y para este hay que ocupar diez. Oh, el Gladiator Sharp. Difícil. Es difícil. Valga la redundancia. Y, oh, y no. Para este quiero subir un par de niveles. Así que voy a hacer un corte en lo que se va rellenando a la barra de ímpetu. Y vamos a terminar esta misión haciendo este. El Gladiator Sharp Difícil. ¿Y qué tal si hago una misión y acaso con mejores rangos? ¿Qué misiones necesito acá? Completa esta misión y obtengo medalla de plata. Y con medalla de dos. Podría terminar esta misión obteniendo estas misiones de manzana. Y para la parte cinco me voy con los jefes más cabrón soca... Cabrón, 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 como el cine. Cabrón, sototos. Sí, creo que es el de la palabra correcta. De acuerdo. Lo haremos de esa manera. Que lo haremos con Don Blocky. Acércate un aliado de herido y oprime griega para lanzar un conjuro. Ese es el conjuro de curación. Consejos de Maglor. Se cubrió el cochino, Julián. Acá lo complicado es que la animación de aplastamiento se quita mucho tiempo. Ya, bien, bien. Mago, carga tu rayo a láser, por favor. ¿Tú qué parte de cargar el rayo a láser mantienes? No creo que saquemos oro. Pero al menos plata hay que sacar. Por favor. Lo reventamos entre todos. Muy bien. Bueno, sacamos un rango oro. ¡Excelente! Y creo que el rango plata era después del minuto. Así que eso fue justo, justo, justo. Muy bien. Y once manzanitas más para el tío Excelín. Esto igual es bueno porque de partida, para grabar estos videos, o sea, los que se vienen, yo pensé que estaba en buen nivel, pero creo que voy a darme la molestia que soy de nivel 14 o 15. Y si ya, de verdad, siento que me voy a darme mal, voy a llegar al nivel 16. Porque tengo mucho miedo, weón. Tengo mucho miedo, amigas. ¿Me piden 10 puntos de ímpetu? Sí, mira, me piden 10 y yo apenas tengo 26. Tal vez llegue al nivel 15, donde por último, por último, voy a tener 30 puntos de ímpetu. Puedo hacer 3 misiones y puedo esperar un poquitín más y hacerme una misión chiquitita para aprovechar toda la experiencia posible. Si se dan cuenta, ya llevo tanto tiempo jugando el Team Curve Clash Deluxe, que más o menos ya puedo ir organizando mis estrategias para irme desplazando como corresponde en este hermoso jueguillo de la 3DS que yo les recomiendo, pero de todo corazón. Mira, cabrán, cóbrete contra un ataque y usarlas del martillo. Sí, yo creo que fuera de cámara me voy a dedicar a hacer unas cuantas misiones de manzana para... Mira, ningún aliado cae en combate. Esa no era difícil. Yo caí por el tonto, por no haberme defendido. Y en el caso de acá, esta dice... Contén Rango Oro, ningún aliado cae en combate. Mira, lo mismo. Y aquí, en el Wispy Woods, me falta ningún aliado cae en combate. Sí, pasó. Y complétalo con medalla de platino. Esa es difícil, esa es muy difícil. Ya, y después quedan hartas cosillas por ir desplazando. Aquí, ¿qué nos faltó? Embarca a tener una misión con un aventurero. ¡Esa es fácil! Esa es muy fácil. Y aquí dice, derrota, ya sí, completa esta misión como hasta el martillo. Y usted me dio plata, es difícil. Obtén esta misión con todos los aliados como hasta el martillo. Ah, es fácil, pero a mayor nivel. En el nivel que estoy ahora me van a hacer miedo. Y completa esta misión y obtén medalla de oro. Si hay algunas misiones que después uno las va a tener que ir rejugando. Pero no les voy a mentir. Vale la pena el rejugar. Porque hay muchas cositas bonitas que uno puede ir obteniendo con un poquitín de esfuerzo. Mira, igual ya que hay como 66 manzanas. Yo creo que si tengo suerte igual puedo quedar como en los 80. Mi equipo más o menos tiene un buen equipo. Voy a tratar de pedirle a mi novia Lili si podemos jugar este juego en cooperativo. Repitiendo algunas misiones porque también te dan medallas por... O sea, te dan manzanas por jugar con aliados y esas cosas. Pero ya creo que estuve con mucho bla bla bla. Yo no sé cuánta gente estará mirando este video. Ojalá tenga apoyo. Y yo les digo, es un juego gratis. Pero un juego gratis muy entretenido. Si siguen los pequeños tips que les estoy dando van a hacer que su experiencia sea muy entretenida. Y si sienten que le faltan manzanas... El juego igual uno se las puede arreglar para que te den unas cuantas. Hay que solamente ser un poco más movidito. Así que eso gente. Muchas gracias por haberme acompañado en la parte número 4 de Tim Kirby Collage Deluxe. Nos estamos viendo hasta la parte número 5. Donde quiero subir de nivel. Y de paso obtener más manzanas para ir comprando más misiones. Así que eso gente. Sin nada más que decir. Ya saben, yo soy Axel. Me despido y... Bye bye. ¡Suscríbete al canal!